El amor verde, de alta costura, del campano de las piernas de locura Los ojos como el mar, los labios del coral, y una expresión y otra deseo de travesuras Yo la quería, la de una trampa, tenía fotos en su lado de la cama Soñaba con querer su cuerpo de mujer, y descubrí que ella era límite de la piel Cuántas veces ella le siguió, amable, amable Cuántas veces tuve yo, su amor, le va a pensar de pronto a los diarios Como el román, el román, el román, el sol millonario Le voy a dar el amor, siempre robando el sol Como un lagarto en el que viva un baleario Se hizo vestidos, luces brillantes Ella no fuera ni más chica que la antes Se acostumbró a vivir, se va a ingresar a París Pero de un día solo por el venir Cuántas veces ella me hició, amable, amable Cuántas veces tuve yo, su amor, le va a hacer fuego exceso Cuál una roca Pero de un buen día se comprado en su al opening Revuelto al gobernador, sin una y sin color Ella no exigende para siempre en mi memoria Que se suitó, secretifino, junto a mi gana En su campo, en parte norteamericana No la salió, no la p dio 정도a ¡Gracias por ver el video!